Soy el rey más generoso del mundo Dejad que colabore con vosotros Traigo chollos para todos vuestros suscriptores Vamos youtubers, que os traigo regalos Después de esto vuestros suscriptores me amarán Venga hombre, salid ya Traigo suculentos regalos Quiti paso del choc Hola, que tal Melchor Melchor no, quien eres No se, un rey Vale, yo quiero este año Que me regales una gorra que te pasa Y una suera que te pasa No puedo regalarte nada porque has copiado mucho este año Pero para tus suscriptores tengo de lo mejorcito Bueno, pues gracias Te quiero Hola, a ti venga Hola, a ti venga Hola, a ti Hola Hombre, bonito ¿Qué dices? Tú, yo te quiero a ti Yo eres muy pequeño para pedir estas cosas, eh Bueno, vale ¿Cuántos años tienes? Llama el DNI 12 Me lo piden por un vaso de agua el DNI, hermano Bueno Si te cortas bien, también para tus suscriptores tengo cosas fresquísimas Vale Un besito Ahí va Mire, mire Hombre, sonadito Para este año yo no me he portado muy bien, ¿vale? Pero mis suscriptores sí que se han portado muy bien Así que no te voy a pedir nada en concreto para mí Que traigo muchas cosas para yo, por favor Hazme lo que pueda, lo prometo ¿Sí? Hazme lo que pueda Muchas gracias Un besito, por favor Hola Hola ¿Qué tal? Vale, a ver Sé que he hecho un poco de clickbait Y que mis vídeos van durar siempre 10 minutos Lo sé, lo sé Pero, o sea, he hecho buen contenido y el año que viene va a ver mejor Si me pides piscinas no te las voy a traer Prometo que no haré una piscina Bueno, no lo prometo Pero mis suscriptores sí que se han portado muy bien y yo regalo para todos Y algún par de gafas también A ver, ¿qué puedo hacer? Vale Y tú a mis personas le tres cosas Me da igual lo que le traigas Pero que sean de persona Una camiseta de persona Un outfit de persona Un iPhone de persona Bueno, te estás pasando ya con la tan persona A ver, yo Para las personas tengo de todo Pero para ti no, ¿eh? Vale, perfecto Vale A mí me lo cumple mi obvio Perfecto Vale, pues venga, pídele a él Pídele a él ¡Ay, nena! ¿Me puedo sentar? ¿Me vas a hacer un poco de daño? ¿Aguantará la silla? A ver Bueno ¡Ay! Podemos Quita el cojín que te has puesto aquí Hombre, desde la última vez que te vi Ajo que peso, ¿eh? Precisamente por eso quiero un regalo muy grande ¿Qué quieres? No sé, ¿qué me puedes ofrecer? Solo me puedes ofrecer Una dieta elaborada Para todos tus suscriptores Por favor No Tengo cosas que les van a encantar a todos ¿Sí? Lo prometo ¿Seguro? Me lo prometes No, puñetazo Ahí está Venga, adelgaza, campeón Hola, caballero Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ahí, ahí Yo prometería mejor contenido Pero voy a seguir subiendo la misma puta mierda Cierto es, no, no es verdad Es inlegable Pero quiero una Play 4 para mis suscriptores Bueno ¿Vale? Lo veo bastante factible Si no te esperas luego y te parto las puta pierna Hombre, que si quieres una ensalada de puñetazas te lo doy, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Qué grande Ahí, mi niño Caballero, ¿usted no está un poco mayor para pedir regalos? ¿Pero acaso los regalos tienen edad, rey? Caballero, tiene usted toda la razón Vale, me he portado un poco mal Pero me gustaría que todos mis suscriptores tuvieran una cámara ¿Una cámara? Sí ¿Una cámara para los suscriptores? Sí ¿Para que puedan hacer contenido de verdad? Sí ¿Podrá ser? Podrá ser Palabra Tienes mi palabra Gracias Gracias Hola, rey Hola, amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo muy bien ¿Y tú? Bueno, pasando frío Pero hacemos lo que se puede Vengo a pedirte regalos Pero no para mí Porque no soy ambicioso ¿Vale? Quiero regalos para mis seguidores Y quiero playstation Quiero que jueguen mucho estas navidades Van a jugar a lo que tú me pidas ¿Qué quieres? Con muchos juegos Con muchos juegos Con muchos juegos también Variado, juego variado ¿Vale? Un mix Un mix Vale Playstation mix Vale Muy bien Me parece genial Se puede Muchas gracias, rey Se puede Gracias Y no me lo ven mucho Hola Hola, amigo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, es que yo te pediría un regalo normal Pero es que lo único que quiero es que todo el mundo se suscriba a mi canal Y 100.000 likes en el siguiente video Es coña, quiero un poquito de regalos para mis suscriptores al Team Neil Porque se han portado bien Pero pide algo diferente Que todo el mundo pide regalos Pide amor, pide alegría Ah, pues pide amor para todo el mundo Pues eso, venga, hecho Vale Vale, arreglao, arreglao Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? La sección de piscinas está por allí No, yo no se veo nunca en la piscina mi canal Perdón Yo la verdad que prometo para 2018 no hacer ni un solo video que no dure 10 minutos Me parece bien Y quiero que todos mis suscriptores tengan los mejores regalos que tú puedas conseguir Bueno, está al nivel alto, eh Quiero cosas que bien las vean y me digan Este está muy fresco ¿Un ordenador, por ejemplo? Un ordenador, por ejemplo, sería fresco Un portátil ahí tú guapo Un portátil me gustaría a mí y a mis suscriptores Me gusta, me gusta la idea, me gusta la idea Me gusta la idea Lo tienes, lo tienes Lo tengo Tiene, hombre Bueno, hombre, hombre Tú has vendido muchos negocios este año, eh Tú no sé si puedes pedir mucho Cuando nadie ha dado en duro Vuelvo y me cargo la escena Yo os digo, él está en la casa Pasa que será la cena Si es culpable, se da pena ¿Qué quieres, amigo? ¿Qué quieres? Yo quiero... Más música en YouTube Quiero recobrar las ganas de Vivi Bueno, es complicado Eh, no sé Regalos por mis suscriptores Regalos Muchos regalos Pero luego, luego que no los tiren Pero que no estén en la basura Que no estén en la basura, exacto Regalos de los buenos Yo creo que se puede Se puede Con esfuerzo Todo se puede Ahí está Y abajo la monarquía Abajo Me falta alguien ¿Dónde está Joaquín? Si me queda muy bien Que para sus suscriptores Tengo los mejores regalos Por favor Oye, ¿dónde está Joaquín? En serio Ya tenemos los regalos Y ahora Vamos a proceder con la aplicación Todo esto ha sido gracias a Choyómetro Que es la nueva página de Reyes del Chollo Y supongo que os estaréis preguntando Cómo participar Pues lo primero que tenéis que hacer Es ir al link de aquí abajo Donde como requisito obligatorio Que estará ahí arriba Es descargarse la aplicación De Choyómetro Y registrarse Aunque luego también hay Más requisitos Claro Hay muchos más requisitos Para tener más probabilidad De conseguir muchos más regalos Simplemente tenéis que ir al link Suscribiros al canal de Choyómetro Seguir a YouPlanet En las redes sociales Y dar un retweet Al tweet que tenéis abajo Incluso poner una historia El sorteo es internacional, brother Para todo el mundo Para todo el mundo, bro Maravilloso Qué bueno que me dices Pues exactamente eso No os lo podía haber explicado mejor Porque lo han dicho muy bien Bueno Aquí tenemos Una PS4 Edición HDR EPSV Ready Que no sé qué es eso Pero bueno De 500 gigas Vale Aquí tenemos Un Samsung S8 Galaxy no sé qué Plus in the night Un Arrival Bueno, unas no Cuatro Arrival Más guapas que las de Logan Y esto qué es Esto es una Canon PS100 Eso no sé qué es Hermano Pero seguro que es la leche Es la 50 Justo lo que quería yo Ese es justo lo que quería Para todos suscriptores Oh Suscriptores Aquí tenemos Un ordenador Genial Perfecto Tenemos la PS4 Con el nuevo Tekken De un Tera Convertido a 1000 gigas Porque jajaja No sabe lo que es eso ¿Un Tera? ¿Un Tera? ¿Pero un puede ser? Te lo ha dicho Te enteras ¿Qué pasa? ¿Te enteras? Vale Quiero tener la PS4 ¿Y esto? Un iPhone X10 Un iPhone X10 Blue Touch Bounty Guau The new generation Aquí tenemos los regalos Pero chavales Tengo una sorpresa Para todos vosotros Y es que Hay un regalo Oculto En esta habitación Así que A buscarlo Tenemos también Una pedazo De tele 4K De ¿Cuántas pulgadas? ¿Cuántas? 50 pulgadas También tenemos Tarjetas De ¿De qué? A ver ¿De qué? ¿De qué? De Amazon Y de Steam Madre mía Madre que regalo Madre Madre que regalo Y bueno chavales Hasta aquí el vídeo Recordad que es un sorteo mundial Que podéis participar Seáis de donde seáis Mucha suerte a todos Y nada Mucha suerte a todos Os lo dice Melchor Y os lo dice Balthasar